... ...nació en Martos, pero criado en Jaén... ...Jesús Melero estudia en el seminario... ...en Granada estudió teología... ...que lo acerca hacia la lucha política en plena transición... ...y magisterio en Jaén... ...es maestro de escuela jubilado... ...pero aquí se le conoce por su implicación en el mundillo cultural... ...y sobre todo, por su pasión enológica... ...es el embajador de los vinos de la provincia... ...y propietario de la única tienda especializada en la materia... ...en nuestra ciudad, Caldos. Pues no te hago yo con un alzacuello, la verdad... ...no se llevaba ya el alzacuello... ...ah no... ...no, eso fue en una época anterior... ...pero te entró a ti el... ...te entró Diego de repente y dije... ...voy a ser cura de ella... ...sí, a ti me entró con diez añillos... ...y con cuántos años te arrepentiste... ...pues cuando me licencié en teología... ...o sea, los curas normalmente echaban doce años para ser curas... ...a un jugo de doce años... ...sí, yo no he hecho doce... ...yo he hecho catorce... ...¿por qué? ...porque en Granada había muchas cosas que hacer... ...había muchas cosas que mover... ...y entonces la alternativa era... ...si me venía de Granada... ...no tenía todavía terminado magisterio... ...y entonces... ...esos dos últimos años... ...me licencié en teología... ...teología pastoral... ...era yo delegado de facultad... ...en Granada... ...allí arriba... ...en los años, principios de los setenta ¿no? ...principios de los setenta... ...la huelga general de la construcción... ...me parece que fue en el setenta y uno... ...y ya te digo... ...luego al poco tiempo... ...todas las dioses... ...echaron, se trajeron otra vez... ...a su... ...a su seminarista, a las provincias... ...porque no salía ni uno... ...porque los que iban a Granada no... ...estaban entonces Málaga, Granada, Guadín... ...nosotros, Jaén... ...y formaban aquello... ¿Y cuándo llegaste aquí a Jaén otra vez? En el setenta y cinco me parece... ...pero antes ya tenías contacto... ...con aquello de Liberación... ...que era un grupo... ...claro, claro... ...pero que era una célula comunista... ...o un grupo que pretendía ser político... ...vamos a ver... ...en aquellos tiempos... ...lo de hoy día... ...parece que la única transición... ...la única cosa que existe... ...que ha existido... ...porque es lo que ha quedado... ...ha sido el PC y el PSOE... ...el Partido Comunista... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...pero en los años previos... ...los años últimos de Franco y tal... ...es que daba una patada... ...y había como lo de la película... ...de la vida de Brian... ...de que cada uno era allí y de uno... ...pues así estábamos... ...entonces... ...cada uno éramos de una historia... ...diferente... ...la nuestra concretamente... ...o la mía... ...concretamente... ...venía de una raíz anarco-sindicalista... ...eh... ...de todo... ...tema de... ...y con un componente fuerte... ...también cristiano... ...de rollo obrero... ...de cura obrero y tal... ...teníamos como tapadera... ...o como medio de difusión... ...una editorial... ...que era la editorial ZIX... ...Z y X... ...y vendíamos libros... ...como la calle íbamos a vender libros... ...porque eran libros de... ...de concienciación... ...entonces... ...era un movimiento... ...no era un partido... ...porque los partidos suponen... ...nuestros enemigos naturales... ...siempre son los más cercanos... ...si eras anarquista... ...claro... ...entonces los enemigos naturales... ...eran los que se constituían como partido... ...para tomar el poder... ...lo nuestro era... ...algo así como... ...cambiar las conciencias... ...porque si ni el proletariado... ...la clase obrera... ...no cambias la conciencia... ...pues entonces... ...todos los cambios políticos que se hagan... ...eso está ahora muy de moda... ...eh... ...ojo... ...y no sirven para nada... ...que adelantamos con cambiar de gobierno... ...cada cuatro años... ...bueno, aquel tiempo no... ...pero digo yo ahora... ...no, aquel tiempo se hubiera confundado... ...claro... ...y entonces estábamos convencidos... ...de que podíamos saltarnos incluso... ...el paso de la democracia burguesa... ...o sea que después... ...de que muriera Franco... ...pues entonces ya... ...pasábamos al alquim... ...ya podíamos pasar directamente... ...al cambio de sociedad... ...no... ...claro... ...no pintaron bastos en este... ...en este juego... ...y todos desaparecimos... ...desaparecieron... ...pero claro... ...yo me vine a Jaén... ...uno... ...porque ya había terminado... ...la licenciatura... ...dos... ...porque ya había terminado magisterio... ...tres... ...porque enseguida también me puse novio por aquí... ...y... ...porque venía como... ...para montar aquí... ...autonomía obrera y... ...y liberación y tal... ...pero autonomía obrera pertenecía... ...porque liberación era... ...liberación era algo así... ...un grupo como de autonomía obrera... ...liberación era... ...éramos los... ...la célula... ...y la autonomía obrera era la plataforma de... ...donde captaba la gente era para la autonomía obrera... ...era algo parecido como tenía... ...como tuvo... ...la FAI y la CNT... ...la FAI era el grupo... ...ideológico... ...y la CNT era el grupo... ...amplio de participación... ...porque no... ...tampoco creíamos que... ...que había que separar tanto... ...la dicotomía entre partido y sindicato... ...sino que no... ...lo nuestro era un... ...por si digo que era un poco de anarco... ...sindicalismo lo que había entonces... ...¿cuántas veces te detuvieron? ¿te detuvieron alguna? Allí en Granada nada... ...bueno me llevaron a comisaría... ...por la venta de libros... ...y en Jaén estuve también en comisaría... ...por unas pintadas que hicimos... ...una vez... ...qué tiempos ¿no? ...qué tiempos... ...que jugabais el pellejo constantemente... ...como... ...sí yo más por unas pintadas... ...unas pintadas con tiza vamos... ...lo que hace la juventud... ...hoy lo harías... ...eso yo haciéndolo mucho tiempo... ...hoy ahora mismo ya no sé... ...porque ya no corro tanto... ...y porque se han sofisticado mucho... ...los medios de... ...digamos los medios represivos... ...la falta de libertad... ...de expresión... ...o sea que ahora hay menos falta de expresión... ...que ahora hay menos... ...evidentemente... ...evidentemente... ...¿qué año? ¿que el año 75? ...es que está más sofisticada... ...la falta de libertad de expresión... ...ahora está más sofisticada... ...yo creo que es más... ...o sea yo no... ...lo de los titiriteros... ...lo del Guasa... ...lo de la otra... ...ya escuchas cosas de que... ...de que no tienen sentido... ...no tienen... ...yo no las veo... ...y sin... ...y sin posibilidad de... ...de subvertirlo... ...yo estoy muy desanimado... ...con respecto al cambio a peor... ...que se ha pegado... ...la sociedad... ...yo... ...no sé... ...pero... ...quiero que la cosa cambie... ...quiero que la gente se mueva... ...quiero... ...tampoco... ...no pintan buenos tiempos... ...sabes que en este programa... ...nunca hablo de política... ...la cortamos ya... ...pero era una cosa curiosa... ...sí hombre... ...como que curiosa... ...que te tengo que hacer otra entrevista y todo... ...oye... ...¿de dónde viene tu pasión de los vinos? ...por los vinos... ...pues... ...te cuento... ...vamos a ver... ...yo en aquel tiempo... ...antes de poner la tienda... ...que empezamos en la que hay urtado... ...eh... ...yo soy maestro... ...he trabajado... ...he trabajado toda mi vida de maestro... ...nunca he estado tal... ...y he trabajado en un sindicato... ...en... ...lo que hoy es Eustea... ...no... ...eh... ...en aquel tiempo... ...no había liberado... ...de... ...de... ...sindicales... ...te lo tenías que currárselo... ...había que currárselo... ...y cuando ya empezó el tema de... ...porque ya siempre nos presentamos las elecciones... ...entonces ya por la... ...por la cuota de... ...de votos que sacabas... ...te daban unas liberaciones... ...y... ...total... ...que yo en el sindicato... ...ya dejé un poco de... ...de participar... ...seguí mucho en el tema de renovación pedagógica... ...de... ...de los grupos pedagógicos... ...aquí en Jaén... ...que no haya más o menos así... ...y estaba un poco... ...bueno... ...entonces... ...en un viaje... ...mórete... ...en un viaje a Albania... ...en un viaje a Albania... ...que qué hacía yo ir a Albania... ...efectivamente... ...a mi mujer y a mí nos ha gustado mucho siempre viajar... ...y entonces... ...se nos ocurrió ir a Albania... ...para ir a Albania... ...pero si a Albania era que... ...era enverjosa... ...pero si aquello... ...aquello era durísimo... ...durísimo... ...allí no hay nada... ...vamos prácticamente... ...allí hay miseria vamos... ...había... ...exactamente... ...ahora yo no sé lo que habrá... ...ha cambiado mucho... ...hay una película que hay... ...América, América... ...la... ...la América... ...de Gianni Amelio... ...exactamente... ...y bueno... ...total que fuimos a... ...a... ...a... ...a Albania ¿no?... ...y fue con nosotros... ...bueno fue con nosotros... ...allí coincidimos... ...con una pareja... ...él se llama José María Pujol Busquet... ...lo he traído mucho... ...y ella se llama Cristina... ...y nos hicimos a que yo era tan... ...tan cerrado... ...que entonces el grupo de vascos que iban... ...vascos evidentemente... ...yo los veía todos a tarras ¿no?... ...y Cristina y José María... ...pues estábamos muy cercanos ¿no?... ...y este hombre... ...era enólogo... ...era enólogo... ...y ella acababa de dejar... ...la enfermera... ...era enfermera... ...y había puesto una tienda de vino en Badalona... ...con lo cual yo que estaba un poco cansado... ...del tema de enseñanza y tal y que cual... ...y que quería hacer algo... ...y no entendía... ...y que si tenía un poco de dinero... ...tenía que invertirlo para hacer algo... ...o eso de cobrar pisos de alquiler... ...no me parecía a mí... ...y no sé... ...y entonces... ...bueno pues si había un dinerillo... ...porque entonces esto nos animaron mucho... ...a montar la tienda... ...de tal forma... ...que el día que se inauguró la tienda... ...en la que yo he optado... ...era el día de la Virgen de la Capilla... ...vino unos días antes vino Cristina... ...yo no tenía ni puñetera idea... ...simplemente que me gustaban los vinos... ...que bebíamos vinos... ...que estábamos suscritos a Vinoselección... ...que compraba revistas de vinos... ...pero no la idea de tienda no la tenía yo... ...no la tenía yo en la cabeza... ...estos nos animaron... ...que eso lo montamos nosotros... ...que sí, que tal... ...que nosotros asesoramos... ...que tal... ...y el día de la Virgen de la Capilla... ...descorchamos ahí una botella de cava... ...y se inauguró la tienda... ...hace ya 26 años de eso... ...26 años... ...y esa tienda te renta a ti... ...bueno... ...porque tú sabes que aquí en Jaén... ...vino vino... ...es difícil... ...es difícil pero bueno... ...lo que sí me ha dado muchas satisfacciones... ...me está dando mucho trabajo... ...pero bueno... ...es una apuesta... ...y me siento útil... ...me siento vivo haciendo... ...y sobre todo porque estoy con un mundo... ...que sí me gusta mucho... ...que es el mundo del vino... ...la gente que está alrededor del mundo del vino... ...son gente muy... ...son gente buena... ...yo no sé si... ...los de los concesionarios... ...los de las inmobiliarias... ...serán también gente buena... ...porque no los conozco... ...pero la gente del vino son... ...porque tienen una... ...una materia prima... ...que es muy agradecida... ...que es el vino... ...y por qué lo hacen... ...con todo el amor del mundo... ...lo hacen con todo el amor... ...entonces hay gente que... ...que cariño... ...claro... ...yo paso a más bien... ...que evidentemente no estoy hablando... ...de grandes empresas... ...sino de gente muy cercana... ...que hace unos vinos muy honestos... ...con mucho esfuerzo... ...que lo hizo su padre... ...lo hizo su abuelo... ...que... ...y los ve... ...y cuando va a visitarlos... ...y cómo te tratan... ...y la bodega... ...cómo la tienen... ...hay todo un ambiente... ...y un mundo mágico... ...con respecto al vino... ...que es impresionante... ...pero no me ha contestado... ...¿te rentas? A ver... ...no te deja de dinero prácticamente... ...no, todavía estamos ahí... ...todavía después de 26 años... ...todavía estamos ahí... ...empezamos peor... ...y ahora bueno... ...ahí hay... ...unos puestos de trabajo... ...mi hijos y... ...mari están... ...ahí en la tienda... ...ahora estamos online... ...nos estamos poniéndonos un poquito modernos... ...hemos hecho una sala de... ...¿cómo se llama la...? ...la página... ...www... ...vinosjaen.com ...y porque no la has llamado como... ...como tú... ...jesusmeleire.com ...porque mi apuesta ha sido por los vinos de Jaén... ...sí porque tú eres sobre todo... ...a ti lo que te gusta es... ...enseñar y vino... ...son las dos pasiones de tu vida... ...y de pronto... ...las unificarlo... ...a ti te gusta sobre todo... ...promocionar los vinos de Jaén... ...total... ...eso ha sido una apuesta... ...del principio... ...que parecía una locura... ...y parece... ...sigue pareciendo una locura... ...porque en Jaén estamos... ...inundados... ...de... ...de Rioja y de Ribera... ...y de Rueda... ...ahora que está de moda... ...y entonces yo cuando hace tiempo... ...yo llegaba y todavía... ...llegaba a un bar a intentar venderle... ...que tengan un vino de Jaén... ...una marca de vino de Jaén... ...y te dicen que... ...ah por favor... ...aquí Rioja... ...o bueno si no te dicen cosas peores... ...vinos de Jaén de Valdepeña... ...no perdone... ...no de Valdepeña... ...no de Jaén de la provincia... ...pero en Jaén de la provincia... ...ah sí... ...los de Bailén aquellos... ...no mira... ...que es que hay muchos... ...bueno no que... ...y todavía no... ...pues aquí al lado hay un... ...un bar que me ponen a mí cada vino de... ...prueba este... ...mi trabajo me ha costado... ...porque esa persona que es de ese bar... ...que tú dices... ...es una persona muy lista... ...muy inteligente... ...y muy buena persona... ...que por cierto... ...yo hace 10 años... ...empecé a probar los vinos de Jaén... ...y la verdad es que... ...de los de hace 10 años... ...a los de ahora... ...hay un abismo... ...hay un abismo... ...totalmente... ...se están haciendo ahora cada vino... ...totalmente... ...hay vinos para todos los gustos... ...de todos los precios... ...porque hace 10 años eran... ...cuando uno... ...que no vamos a decir la marca... ...era casi todo muy... ...había muy poco... ...sí, sí, sí... ...pero... ...es que ten en cuenta Rafa... ...que es muy sencillo el tema... ...tenemos suelo... ...tenemos sol... ...simplemente hay que añadirle... ...ese suelo, ese sol... ...un poquito... ...de inversión... ...un poquito de dinero... ...un poquito para... ...claro para sacar un vino... ...sino no salen solos... ...y como hay enólogos... ...gente joven... ...gente preparadísima... ...que están dispuestos... ...pues ya estará... ...se juntan las tres cosas... ...luego hay que venderlo... ...pero bueno... ...ese es el tema... ...y lo que me gusta es explicarlo... ...y me gusta dar charlas sobre eso... ...y que la gente los conozca y... ...es un mundo... ...es un mundo... ...incluso hay bodegas que... ...han cambiado muchísimo... ...en Campomeno por ejemplo... ...no hacía un vino muy para allá... ...y ahora sí no está bueno... ...te cuento... ...hace unos años... ...en Frailes... ...que es donde es el Campomeno... ...en Frailes no había cooperativa siquiera... ...¿no?... ...en fin a veces azúcares residuales... ...eh... ...y yo fui a dar una charla ya sobre los vinos de Jaén... ...sobre el futuro que tendrían los vinos de Jaén... ...no?... ...claro luego había que pasar por los... ...por todos los estandes... ...todos los... ...bodegueros digamos... ...probando su vino diciéndole que qué te parecía... ...no?... ...yo salí de allí un poco perjudicado... ...de tanto vino que tuve que probar y decirle a todo el mundo... ...que estaba medianamente bien... ...bueno... ...para después se forma una... ...de ahí... ...se deciden juntarse y forman una... ...una cooperativa... ...y empieza a funcionar por primera vez... ...una cooperativa en... ...en Frailes... ...empezan a sacar unos vinos... ...medianamente decentes... ...esa cooperativa... ...estuvo ahí Marcelino Serrano... ...que después se fue a... ...estado a Alcalá... ...hoy día ya no es cooperativa... ...hoy es una empresa... ...Aceite de Sierra Sur el que lo lleva... ...tiene una enóloga... ...apañadísima... ...que sabe de vino mogollón... ...y están sacando... ...bueno, vinos son agresivos... ...son vinos... ...en esta casa te sentirás... ...como en la tuya... ...en mi encuentro, sí señor... ...tanta película... ...tanta película... ...tanto cuadro... ...tanta música... ...cuadros originales... ...películas... ...música... ...porque eso del cine... ...y gente amiga... ...bueno, bueno... ...este no, este es de mi madre... ...pero ese sí... ...tanto cine... ...¿te has visto?... ...sí... ...y qué es lo que te gusta a ti... ...hay un libro por ahí que se llama... ...se llama... ...cine o sardina... ...o sea... ...no, no sé si se llamaba el cine... ...es el libro... ...y lo tengo yo... ...y venía a contar... ...el tío uruguayo que... ...tenía que elegir entre sardina o cine para... ...y que elegía... ...y que elegía... ...cine... ...es que tengo ese libro ese... ...es de... ...¿cómo se llama el... ...el escritor este famoso?... ...es que mi memoria... ...es... ...es... ...lo tengo ahí... ...yo lo tengo... ...y entonces... ...a mí me pasaba algo parecido... ...en La Chana... ...cuando yo estaba... ...volvemos un poquito a Granada... ...en Granada había que decidir muchas veces... ...si los cuatro que estábamos allí... ...si cenábamos o no íbamos al cine de La Chana... ...y muchas veces estábamos por el... ...por el cine... ...y sí, he visto mucho cine... ...y he ido a festivales... ...y me gusta y... ...y cuánto... ...cuántos años estuviste escribiendo en el Jaén... ...en el Jaén me parece que fueron... ...seguidos así... ...tres... ...tú me has leído a mí en el IDEA... ...claro... ...que era muy criminal... ...era muy... ...computa... ...sí, sí... ...a mí al final me pusieron algunas pegas por... ...no podía criticar mucho a Walt Disney... ...entre otras cosas... ...qué dices tío... ...pero bueno... ...fue una etapa muy bonita... ...a mí no me pusieron ninguna... ...en el IDEA... ...sí... ...yo me... ...y con Jaén... ...y tuve la oportunidad del Jaén... ...y conseguí un... ...un... ...porque decían que... ...que cobraba y tal... ...le digo yo quiero que me suscriba... ...ya ha dirigido a Por... ...y a... ...y a... ...y a fotograma... ...y entonces mi pago era un poco... ...la suscripción a eso... ...y un pasecito... ...que ponía prensa... ...con lo cual me venía... ...con lo cual me venía bien... ...claro pues tenía que entrar al cine a ver... ...tas las películas... ...tenía que ver películas... ...que me sirvieron en San Sebastián y tal... ...me servía ese pase de prensa... ...tú has sido amigo de grandes pintores de aquí... ...de Jaén... ...habrá... ...David... ...Carmelo... ...¿cuántos cuadros tiene en tu casa? ...¿de quién? ...de David por ejemplo... ...de David habrá 5 o 6 por allí... ...¿y de Carmelo? ...más o menos... ...los dos Carmelos son más grandotes... ...sí... ...me has contado antes... ...porque aquí con lo de Carmelo... ...aparte de que fuimos amigos... ...desde siempre... ...desde que cuando yo vine a Jaén... ...la gente... ...uno de la... ...de mi grupillo de amigos... ...porque había... ...estaba el grupo de amigos... ...digamos políticos... ...con los que había que... ...que trabajar... ...y otros siempre me entre eran... ...los amigos naturales... ...¿no?... ...y Carmelo era uno de ellos... ...¿no?... ...y Carmelo... ...una etapa de las... ...más interesantes de Carmelo... ...pa' mi gusto... ...fue la época de la Paquita... ...cuando pintó mucho a... ...a Paquita... ...Paquita con los rabanos... ...¿no?... ...para el tuyo... ...para la mía... ...eh... ...para ti también... ...¿no?... ...cuando vivía allí... ...en la calle Maestra... ...vea... ...en esa época... ...Carmelo estuvo viviendo... ...en mi casa... ...en Quesada... ...yo estaba de maestro en Quesada... ...y se vino allí a vivir... ...y Carmelo curró... ...lo que no está escrito... ...en Quesada... ...porque claro... ...se tuvo que adaptar... ...a... ...a... ...a un horario... ...de maestro de escuela... ...o sea que había que levantarse temprano... ...y que desayunar... ...y que había que comer... ...y había que tal... ...y pintó mucho... ...y cuando... ...nos vinimos nosotros... ...en verano... ...él se quedó pintando en... ...en Quesada... ...en nuestra casa... ...por eso yo tengo yo... ...alguna Paquita por allí... ...¿ah... ...tiene una Paquita?... ...sí claro... ...y a mí me gustan mucho las mandalenas... ...no tendrá el cogelada... ...ni nada de eso... ...el cogelada... ...nos ayudamos a pintar... ...el cogelada por Jaén... ...hace fuiste también... ...el cogelada... ...empapelamos Jaén... ...hasta hace poco... ...hasta hace poco... ...hubo un... ...un cogelada por ahí... ...que se quitó hace unos años... ...quedó maravilloso... ...quedó precioso... ...con el puntito... ...el puntito rojo... ...pero no es la primera vez... ...que empapelas tú... ...Jaén ¿no?... ...porque... ...bueno... ...en este caso era pintar... ...pero bueno... ...un aprochazo... ...porque el cartel de Piturda... ...el cartel de Piturda... ...el original... ...lo tengo yo en la casa... ...efectivamente... ...porque... ...ese año... ...Carmelo se presentó al... ...al... ...a la... ...de todas las ferias... ...de San Lucas... ...y no salió... ...y como entonces estábamos... ...que nos comíamos el mundo... ...con cualquier cosa... ...era un motivo de creatividad... ...pues entonces dijimos... ...tranquil... ...no ha salido... ...bueno pues... ...vamos a la imprenta... ...que no lo hagan... ...y llenamos todos los bares de... ...de Jaén... ...y entonces se vio ese año... ...en todos los bares de Jaén... ...el... ...el Piturda antes que el otro... ...no se acuerda de cuál fue el otro... ...que todavía quedan algunos... ...enmarcados en algunos bares de Jaén... ...algunos quedan enmarcados... ...porque lo hicimos en cartón... ...y en papel... ...y quedó muy bonito... ...y quedó muy bonito... ...y tú tienes el original... ...como de grande... ...pues debe de tener unos... ...60 por... ...por uno... ...quizás... ...enorme... ...a unos 60 centímetros por metro... ...aproximadamente... ...es chulo ese cartel... ...es precioso... ...es precioso... ...es precioso... ...me lo hace poco... ...eh... ...me lo... ...me lo restauraron y... ...y... ...porque estaba un poco descascarillando... ...es precioso... ...para mí es súper entrañable... ...es verlo... ...y acuérdate de toda una época... ...de toda una gente... ...bien... 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 ...en aquella época... ...se movía... ...ahora... ...había intentos de... ...que me gustaría que cuajaran... ...un poco el movimiento... ...se movió en eso... ...se movió mucho en la guerra... ...en la nueva guerra... ...se movió... ...pero así de forma... ...mayoritaria... ...por ejemplo... ...el colegio universitario... ...para mi forma de ver... ...estaba mucho más vivo... ...que la universidad hoy... ...eh... ...mi gremio... ...de enseñanza... ...estaba mucho más vivo... ...entonces... ...que... ...creo que está hoy... ...eh... ...en general... ...no sé... ...la juventud... ...yo que sé... ...porque digamos... ...aquí la clase obrera... ...no pero... ...yo que sé... ...bueno... ...esperamos a ver... ...lo que pasa ahora... ...con los artistas... ...que están moviéndose también... ...ojalá lleven para adelante... ...o sea... ...pintura... ...que además... ...yo siempre... ...he pensado que... ...tanto... ...Juanito Pozo... ...como tú... ...sois los que marcáis... ...las tendencias... ...aquí en pintura... ...o sea... ...vosotros decís... ...la vieja encartistazo... ...y sube... ...tú dirás... ...no, no, no... ...evidentemente que no, no, no... ...Juanito sí sabe de eso... ...Juanito sí sabe de eso... ...sabes pero... ...pero yo... ...yo pienso que sois los que marcáis la tendencia... ...la gente os sigue... ...no sé... ...yo sé que por ejemplo... ...a nivel de... ...y ahora vamos a nombrar una persona... ...ayer... ...estuvimos en una exposición... ...homenaje a Pepe Román... ...y había gente... ...tanto en fotografía... ...como en pintura... ...que eran todos amigos de Pepe... ...y que tienen una... ...una valía... ...yo creo que es muy interesante... ...y hubo uno... ...una persona... ...que comentó algo que me... ...que a mí me gustó muchísimo... ...hace mucho tiempo que no lo veía... ...y dijo... ...si me ha gustado venir aquí a esto... ...y mucho... ...porque... ...hay mucha gente buena por metro cuadrado... ...con lo cual... ...luego se lo comenté a Lola... ...la mujer de Pepe... ...y cómo Pepe había conseguido... ...juntar un grupo de gente... ...buena... ...por metro cuadrado... ...quiero decir que... ...que algunos se expresaban... ...artísticamente como son... ...entonces en este caso... ...pues hay artistas que claro que sí... ...que están ahí... ...y son gente que no se lo creen... ...y que son... ...porque es importante... ...lo malo es creerse las cosas demasiado... ...yo me creo muy poco... ...casi de nada... ...pero sí que has tenido una... ...relevancia importante... ...en la vida cultural de estas ciudades... ...¿no has sido pintor? ...no... ...no has sido artista de ningún tipo... ...ni actor... ...no... ...no has dirigido películas... ...alguna... ...algún corto... ...algún corto hecho... ...algún corto hecho... ...pero muy poco... ...pero sí has tenido una... ...una influencia muy importante... ...en la vida cultural... ...no lo sé... ...no creo que sepa tanto... ...no creo que sepa tanto... ...no te miren los zapatillos... ...no... ...por ejemplo... ...yo no he estado nunca en... ...en... ...es que Juan también lo hizo... ...yo no he estado nunca en... ...en el Partido Comunista... ...evidentemente... ...pero sí estuve en Izquierda Unida... ...entonces cuando yo estuve en Izquierda Unida... ...un tiempo que estuve... ...hasta que lo dejé... ...estaba encargado un poco... ...de los temas culturales... ...cuando vinieron las Madres de Mayo... ...y tal... ...y Juan... ...cuando yo... ...por unas historias que ocurrieron... ...deje a Izquierda Unida... ...eh... ...Juan siguió haciendo la labor esa... ...entonces... ...estuve... ...luego Juan también lo dejó... ...pero que... ...que sí que en el tema cultural... ...sí he... ...sí he procurado estar un poco... ...al tanto de lo que ocurría... ...en la... ...la capital sobre todo... ...es curioso eh... ...que os llevéis Juan... ...Juanito Pozo... ...Juan Martínez Pozo... ...mi primo Miguel Sánchez... ...el malogrado... ...David Padilla... ...qué camarilla tenía ahí eh... ...sí... ...gente a nos caremos mucho... ...y gente muy válida... ...y gente muy buena... ...y... ...allá por ejemplo había cuadros de... ...fotos de Miguel... ...había cuadros de David... ...había cuadros de... ...de Juan... ...y por encima de los cuadros... ...que una vez nos gustan... ...otras veces no me gustan... ...pero... ...la relación de amistad es muy fuerte... ...y eso es lo único que queda... ...conforme van pasando el tiempo... ...eh... ...las cosas se van poniendo en su sitio... ...no... ...es verdad que se pierde un poco de... ...de frescura... ...pero se gana en sabiduría... ...mhm... ...tú sí que eres un filósofo... ...en condiciones... ...esto de la enseñanza... ...que te ha dado muy malos ratos... ...o... ...mola cantidad... ...sobre todo con un niño de... ...¿qué edad era? ...no... ...de todos... ...tú eras maestro de escuela... ...yo soy maestro... ...maestro... ...no soy licenciado... ...no era profesor... ...soy maestro y... ...y... ...lo de la enseñanza ha sido... ...de primaria... ...de primaria... ...los últimos años lo pasé en secundaria... ...pero en secundaria... ...en el cuerpo de maestro... ...no... ...un rollo... ...los primeros cursos de secundaria... ...primeros y segundo de la ESO... ...los podíamos dar los... ...los maestros... ...y... ...cuando yo me vine de Menjiba... ...eh... ...me vine aquí a la Santa Teresa... ...y entonces estaba... ...de... ...en secundaria... ...en primero y en segundo... ...y digo que la enseñanza... ...yo estaba encantado... ...encantado... ...luchando mucho por lo de la escuela pública... ...bueno... ...y toda la evolución... ...es que lo de la enseñanza... ...lo de la enseñanza... ...se dan cosas como hechas... ...lo que son los consejos escolares... ...la participación de los padres... ...los talleres... ...eh... ...la renovación pedagógica... ...el cambiar los métodos pedagógicos... ...eh... ...mil historias... ...el tema cultural... ...convertir... ...el que la enseñanza... ...el colegio... ...la escuela... ...fuera algo... ...que aglutinara a padres... ...alumnos... ...y profesores... ...que no... ...los profesores no eran todos... ...pero todo eso se va perdiendo... ...se va perdiendo... ...hoy los consejos escolares sirven... ...para poquito... ...los padres han cogido un protagonismo... ...a veces... ...que no es el protagonismo... ...de hacer juntos... ...una escuela... ...a veces... ...a veces van con otro... ...van... ...transmitiendo... ...historia a veces... ...mal aprendía... ...y... ...y... ...yo terminé muy bien... ...yo terminé encantado... ...a lo mejor se está sin ir... ...evidentemente... ...cuando puedas dejarlo... ...yo terminé muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...preparar peor... ...o mejor... ...chavales... ...que... ...que... ...preparar... ...para qué... ...o sea que... ...no sé si preparar... ...es que sepan más matemática... ...o que sepan más lengua... ...o que... ...o que... ...sepan lo que... ...tal concepto... ...no... ...yo creo que... ...se ha perdido... ...el... ...el concepto de educación... ...o sea... ...algo más integral... ...porque las demás cosas... ...se aprenden solas... ...hay un detalle... ...cuando un niño... ...la cogía esto en primero... ...a lo mejor no... ...no... ...en ese momento no sabía leer... ...venía ahí... ...venían después de las vacaciones de Navidad... ...y aprendían solos... ...con esto quiero decirte... ...que hay muchas cosas... ...que no es necesariamente... ...toda la labor... ...donde tienes que... ...el resto está llevándose... ...no... ...sino que... ...que se van a aprender... ...y más con las técnicas nuevas hoy... ...lo que pasa es... ...lo que sí... ...lo que hoy creo que... ...hay mucho... ...hay mucho papeleo... ...más deshumanizado un poco... ...el tema cercano... ...o sea... ...a mí... ...yo pongo ya un ejemplo... ...que lo sigo poniendo... ...eh... ...un obrero... ...cuando sale de la... ...termina su trabajo... ...coge la pilustra... ...coge el teso... ...lo limpia... ...y tócale tú la herramienta... ...son su herramienta de trabajo... ...mi herramienta de trabajo... ...eran los críos... ...entonces a los críos... ...ni agua... ...no le podía faltar... ...no... ...porque era tu herramienta... ...si tenía algún encuentro malo... ...con esa herramienta de trabajo... ...mala obra iba a hacer... ...mala obra... ...imposible... ...esa gente que podía... ...que llega... ...o que puede llegar... ...amargar por la mañana... ...de decir... ...me toca con segundo B... ...y ya tiene el día amargado... ...porque te toca con segundo B... ...yo no... ...yo no podía entender eso... ...porque mal lo lleva... ...entonces sí que lleva... ...entonces llevaba el día amar... ...segundo B... ...pues segundo B... ...vamos a comernos... ...segundo B... ...y si tú le das cariño a los críos... ...es muy difícil que uno... ...bueno... ...que uno que esté un poquillo más... ...allá que para acá... ...ese día te la fastidie... ...pero no... ...¿cuál es la... ...la gamberra más gorda que te han hecho? ...bueno... ...yo qué sé... ...si lo sabes... ...no, no... ...es muy difícil de... ...han sido muchísimas... ...pero no... ...conmigo iba la cosa... ...había buen rollo eh... ...había buen rollo... ...en las excursiones sobre todo... ...es cuando más... ...sacaban los pies de... ...de Tieto... ...la imaginaria de las excursiones... ...a las cuatro de la mañana... ...por los pasillos... ...para que no hicieran puenting... ...y no hicieran balcón... ...y cosas de estas... ...era un poco criminal... ...pero no... ...la verdad, de verdad, de verdad... ...que no he tenido ningún problema con críos... ...de verdad eh... ...y ahora qué haces... ...que estás jubilado... ...ahora qué haces... ...esa pregunta fastidia... ...pues como... ...voy a la tienda por las mañanas... ...sigo funcionando... ...y por las tardes... ...me sigo intentando preocupar... ...de temas culturales... ...o de temas... ...así... ...o políticos... ...¿y sigues viendo mucho cine... ...o te cansaste en su día? ...veo... ...sigo viendo cine... ...y sigo bajando al cine... ...y soy de los que piensan que... ...y deseo que haya cine en Jaén arriba... ...en el centro... ...y... ...y... ...y de los que bajo... ...bajo mucho al cine... ...y veo mucho cine español también... ...como el vino... ...sí... ...oye pues... ...muchas gracias por venir a esta casa... ...que además te estábamos esperando... ...que como agua de mayo... ...no sabía de verdad... ...digo... ...no sé de qué va a ir la historia... ...pero bueno... ...pero hombre... ...pues de tu vida... ...no me habla de tu vida... ...es un poco... ...es un poco... ...hemos hecho un resumen más o menos de tu vida... ...sí... ...sí... ...por lo menos la fase... ...no te he preguntado por tu mujer... ...pero bueno... ...bien... ...bien gracias... ...es un primo... ...y... ...y sin ella... ...como se dice no... ...no pero que es verdad... ...hemos hecho todo... ...lo hemos trabajado juntos... ...hemos discutido mucho... ...¿cuántos años lleváis juntos? ...la tira... ...yo qué sé... ...¿con cuántos años empezaste a salir? ...yo con 25... ...y para aquí con 20... ...tengo 66... ...tengo 66... ...tengo 66... ...y la verdad es que ha habido... ...hemos sido unos buenos... ...creo unos buenos compañeros somos... ...porque nos ha interesado... ...una serie de cosas comunes... ...que facilitaban mucho las cosas... ...si nos gusta viajar a los dos... ...si nos gusta el cine a los dos... ...si nos gusta leer a los dos... ...si nos gusta el mundillo cultural... ...si nos gusta el tema político... ...a ella le apasiona todavía más que a mí... ...y de vinos por ejemplo... ...tiene un... ...es más crítica incluso que yo... ...yo a veces trago con más ruedas de molino... ...en vino y para aquí se pone más... ...es más dura... ...bueno que te espero dentro de unos meses... ...que te tengo que hacer otra entrevista... ...sobre liberación y esas cosas... ...sobre liberación y la transición... ...la transición... ...en la transición... ...vale... ...algo recordaré... ...hay gente que está trabajando... ...en la universidad sobre eso... ...sí bueno... ...hay una tensión y otra... ...exactamente... ...y me parece interesante que... ...el pasado hay que... ...hay que ponerlo en su justa medida... ...a ver si sale bien... ...a ver si sale seguro contigo... еты mil terapol a de acá... ...algo op, ¿verdad? ...a ver si sale grande seco... ¡Gracias!